Buenas noches, amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural. Bueno, mirad, ya tenemos a todos nuestros animales atendidos. Están todos, mirad, comiendo. No he podido conectar en directo porque, ya sabéis, mirad, ahí están los ternerines que ya han bebido su leche. Y hoy no he podido conectar en directo porque, además de estar sola, he tenido un problema de cobertura. Se ha muerto el teléfono y, de repente, nos hemos quedado sin cobertura aquí, en la Cantabria Rural y en la Cantabria Profunda. Pero, bueno, aquí estamos, como cada noche, como cada noche, atendiendo nuestros animales. Estas fieras ya se han comido todo. Mirad a Beethoven, qué súper guapísimo, qué súper guapísimo que está. Y mañana, y estamos, estoy cogiendo cosas porque mañana tenemos esa extraordinaria feria agroalimentaria. Mirad el buey, aquí está comiendo su pienso. Y aquí los terneros, mirad qué lomos que tienen. Están gordos que parten y están preciosos. Aquí están comiendo su forraje, su paja, un forraje natural cosechado en los campos de España. Porque los animales de Valdemazo se alimentan con producto español, igual que sus dueños. Apostamos por las calidades españolas, que es lo que tenemos que hacer. Y mirad, aquí tenemos a Pelayo y su banda. Mirad Pelayín, qué súper guapísimo, qué súper guapísimo que está. Mirad cómo comen su forraje, su paja, que les re que te encanta. Mirad qué cara más guapa que tiene. Bueno, pues ya veremos a ver si Pelayo al final, finalmente, tiene las aptitudes suficientes para entrar en el centro de testaje de la asociación ASEAMO, así se llama. La Asociación Nacional de Creadores de la Raza Asturiana de la Montaña, para ser un futuro, un futuro semental. Bueno, mirad qué guapísimos, qué guapísimos que están los ternerines. Bueno, cómo comen, cómo no, miran, cómo diciendo, ¿qué haces, Marta? Pues nada, enseñaros la granja, enseñaros cómo trabajamos y poner en valor, y poner en valor el sector primario y la ganadería, y la ganadería tradicional, la ganadería familiar, la ganadería, no me gusta la palabra esta progre, pero la ganadería sostenible. Mirad Lola, ¿eh? ¿Qué pasa Lola? ¿Qué la pasa Lola? Que viene a buscar unos minines. ¿Eh, Lola? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ahora mirad, viene Tigre también a buscar más mimos. Y aquí todos son, todos son mirar, ¿eh? Mirar qué, mirar a Tigre, cómo, mira. Y lo que quiere es que le acaricie y lo que quiere es estar conmigo. Es, es un cariñoso, es un cariñoso a tope, ¿eh? A tope, a tope. Y en cuanto me ve agachada, pues viene corriendo, ¿ves? Mirad lo que me hace. ¿Veis? Me levanta para que le abrace porque quiere que le, quiere que le abrace, quiere saludaros. Mirad, ¿eh? Mirad lo que me hace. No, pues ahora no. ¿Qué haces, Tigre? A ver, mira, mirad lo que hace. Me levanta el brazo porque quiere estar aquí conmigo y estar aquí en el vídeo en directo. Tigretón, ¿eh? Qué cosa más guapa. Bueno, y aquí ha entrado ahora el otro, el otro ternero grande a comer. Lola ahí protegiendo a los terneros. Y aquí ya sabéis que hay una armonía, una armonía tremendamente absoluta entre los animales, entre los granjeros y una armonía absoluta con la propia naturaleza, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué me cuentan por aquí. Tachi dice que eres fantástica. Leandro Suárez me manda un muñequín que no sé lo que es. Te adoran los animales, Marta, dice María Concepción. Pues la verdad es que sí. Tengo una mano especial para ellos, todo el mundo lo dice. Y a mí no me hace falta pegarles, ni me hace falta, ni me hace falta nada. Solamente hablarles, a veces levantarles el tono de voz porque no me queda otro remedio. Pero ya veis cómo se comportan los animales conmigo. Dice José Vázquez. Marta, el martes te veo en Oviedo en la manifestación. Pues no lo sé. No lo sé si podré escaparme porque ya sabéis que aquí estamos a tope. Ya sabéis que estamos con el problema de la enfermedad hemorrágica. Mirad, mirad, mirad. Ahora el otro. ¿Veis? Y aquí vienen todos a la vera mía. No, Beethoven, no, por favor, no. Beethoven, 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 sienta. Beethoven, vale. Y ahora viene el otro. Y ahora viene también Tigre y viene Beethoven. Y que me vais a tirar. Que me tiráis. Beethoven, que me tiras. Ahí, quieto. Beethoven, vale. Beethoven, vale. Beethoven, vale. Beethoven, por favor. Beethoven, Tigre. Vale. Ya vale. Dejadme un poco. Es que no me dejáis un momento. Oh, mirad, Lola, cómo está ahí. Y cómo los animales están con ella, felices. Y cómo están felices ella con los animales. Ella se crió con los terneros y no se separa de ellos, no se separa de ellos en ningún momento. Aquí viene Niebla también. Esto es increíble. Ya han cenado, ¿eh? Ya lo habéis visto que ya han cenado todos. Pero da igual. Aunque cenen, los mimos, los mimos de la granjera son los mimos de la granjera. Bueno, pues lo que os estaba contando. Lola, vale. ¿Te quitas del medio, Beethoven? Que estábamos viendo a Lola. Quítate del medio, porfa. Bueno, pues lo que os contaba. Lola se crió de chiquitina. Nació aquí en la granja. Y se crió de chiquitina con los terneros. Y no se separa de ellos nunca. Nunca. Está siempre pendiente de ellos. Cuando viene alguien, sale a tope afuera a protegerles. Cuando, bueno, y se mete con ellos a dormir. Aquí ahora mismo, como están aquí la mayoría que están aquí comiendo el forraje, pues está aquí con ellos. Pero luego entra en el corral de ellos y se tumba con ellos. Y es un auténtico espectáculo ver a Lola con los terneros. Así que si a Lola la quitaríamos de los terneros y la quitaríamos de estar aquí suelta con los animales y la tendríamos encerrada en una perrera, Lola, estoy segura que enfermaría y se moriría de pena. Porque esta es su vida y la vida de Lola es estar con los terneros, cuidarles y protegerles. Entonces, ¿os acordáis este invierno cuando el veterinario nos trajo a Zipi y a Zape? Pues mirad cómo se ha hecho de grande Zipi. Está súper enorme, súper enorme. Qué paz y qué armonía. Bueno, voy a leeros un ratito a ver qué me contáis. Francisco Ramos nos dice que buenas noches familia, buenas noches también para ti. Charo Vasco Calderón se suma a nuestro directo. A Lola la matas y la sacas de ahí, dice Pilar Fernández. Pues claro que la matamos y la sacamos de aquí. Pero igual que a Lola, a Tigre, a Beethoven y a Niebla, que llegaron súper pequeñitos a la granja, que les habéis visto, habéis visto su evolución de crecimiento, que os les hemos enseñado todos los días y que al final son animales de granja, son animales pastores. Lo mismo que a Lucas o a las lobinas. Hoy cuando subí a ver los animales, que subí en el quad a ver las vacas y las yeguas y a darles el repaso diario, marché en el quad y cuando estoy arriba, allí apareció la lobina, Lucas y el lobo. Allí se me presentaron los tres que yo no sé de por dónde han subido, pero se me han presentado en el puerto a ver los animales conmigo y la verdad es que es alucinante porque no es tan cerca. Yo subo en el quad y tardo aproximadamente media hora o así en subir arriba y allí que se me han presentado la lobina, Lucas y el lobo. Bueno, a ver qué más me ponéis. Raquel González nos da las buenas noches. Esos animales son un equipo en la granja. Pues efectivamente, los mastines no están nunca en el pasto con los animales. Pues os voy a explicar, Ángeles, lo que ha pasado. Les hemos subido al pasto con los animales por el tema de la prevención. ¿Qué pasa? Que nuestros animales ya sabéis que están a 1.581 metros de altitud, están en un espacio natural protegido, en el Parque Natural Collados de la Son, están en libertad, en un modelo que llamamos un modelo comunal de ganadería extensiva. Mirad, mirad, mirad cómo le quita el toro grande al pasiego. Bueno, y el tema es que subimos los mastines y un buen día recibimos una llamada del cuartel de la Guardia Civil, que habían ido unos pisapraos a hacer senderismo con su perrito, que se habían metido cerca, o sea, se habían acercado a las vacas. ¿Y qué pasó? Pues que los mastines salieron como fieras a proteger al ganado. Estos señores entendieron que los mastines estaban abandonados y bajaron a la Guardia Civil a hacer la oportuna denuncia. ¿Qué pasó? Pues que no llegó a ningún sitio, porque evidentemente los mastines no hicieron nada, simplemente protegían al ganado, pero la gente no entiende que haya perros mastines en el monte cuando ellos van a pasear el fin de semana con su perrito al monte para sacarle del piso que le tienen durante toda la semana. Entonces la verdad es que hay un problema muy serio y hay otros problemas que se están presentando en los montes de Cantabria. Hace poco me llamaba un ganadero que le habían desaparecido los cuatro perros mastines en el monte, cuatro perros mastines que habían desaparecido de un día para otro, les habían llevado comida como todas las noches, ¿y qué es lo que pasó? Pues que de la noche a la mañana que los perros no están, que los perros no están, que los perros no están. Había pasado una senderista de ciudad, había llamado a una protectora, la protectora se había presentado en el monte, había robado, literalmente robado los cuatro mastines y están en juicios y están con un lío tremendo, están con un lío tremendo, ¡vale! Están con un lío tremendo porque la gente no entiende, la gente de ciudad no entiende que los perros mastines están en el monte para proteger el ganado y que tú cuando ves, ¡vale, Yeti! y que tú cuando ves un perro en el monte, no te puedes, no te puedes arrimar a él porque él está haciendo su trabajo. Y luego tampoco entienden que pueden estar solos sin ningún problema. Ahí vuelve Pelayo otra vez a... Bueno, ¡vale! 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 Quítate, 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 quítateos, quítateos, ¿veis qué cisco tengo? Mirad, ¿eh? Mirad qué plan rodeada, pero rodeada completamente de todos ellos, mirad Niebla, qué guapa es. Vale, Niebla. Bueno, mira, Niebla lo que me está haciendo. No quiere nada más que juerga, mirad, ¿eh? Mirad lo que está haciendo Niebla, que no quiere nada más que juerga y jugar, ¿eh? Bueno, pues al final eso es lo que le pasó. Y ahora mismo pues está en juicios, le robaron sus cuatro perros mastines del monte y la situación, bueno, pues se complicó, se complicó muchísimo. Ya no es que vengan a tocar las narices y a molestar, que encima llaman a una protectora y tal. Y la protectora evidentemente hizo su trabajo. Avisaron, avisaron después de una semana, avisaron después de una semana al ganadero de que tenía a la protectora, los cuatro perros y le pidieron una pasta, una pasta para sacar a sus perros de la perrera. Los perros estaban libres, los perros estaban cuidando el ganado, los perros estaban en unas condiciones óptimas, pero la perrera, mirad Niebla, como ya se la están poniendo, ¡epa! Niebla, como se la están poniendo ya los ojos característicos rojos de... ¿Veis? A ver, que tienes una legaña, Niebla. Como se la están poniendo los ojos característicos de la San Bernardo, ¿eh? Tiene una legaña, a ver, mi niña. Ahí, así. Abre el ojo. ¿Qué te pasa? Abre los ojos, Niebla. Así. Bueno, mira, me pone la pierna encima, no quiere nada más que juerga y jugar con mama, porque yo soy la mama de estos perritos. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, y eso es lo que le pasó a ese ganadero. Y como ese problema tenemos habitualmente. Por eso nos cuesta tanto, porque es un riesgo ahora mismo, no sé qué es más riesgo, si que te llamen y te roben los perros y no les vuelvas a ver, a no ser de que pagues una cantidad muy importante para recuperarles de la perrera, de la protectora esa de animales que se dicen llamar, o que te les coma el lobo, porque aquí en Cantabria, bueno, ya tenemos varios casos de perros mastines que se les ha comido el lobo. Y si yo subo a Beethoven y a Niebla, al monte, o subo a Lola, o subo a Yeti, o subo al tigre, y me le come el lobo, puede ser niño o niña o televisión en color, porque puedo entrar en cólera y no respondo de mis actos. Pedazo sato el oscuro, pues este es un sato limosín. Os lo he dicho muchas veces, os lo he dicho, tenemos una vaca limosina y parió este pedazo jato limosín. ¿Cuál es la diferencia entre unas razas? Mirad qué pedazo jato. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre unas razas y otras razas? Bueno, pues yo siempre os lo he dicho, que las vacas tudancas y las vacas, vaya pelos que tengo hoy, ¿no? Que las vacas tudancas y las vacas casinas, que son las razas autóctonas que nosotros trabajamos, pues a ver, te apoyo esto en algún sitio, que las vacas tudancas y las vacas casinas, que nosotros trabajamos, lo que tienen son cuerdos. Tienen poca carne, pero la carne que tienen es de una extremada calidad. Infiltran muy bien en grasa, ponen pocos kilos, pero los kilos que hacen son de muy, muy buena calidad. En cambio, estos animales, estas otras razas cárnicas, que también son buenas, el limosín, el charolés, el blonda, son razas mucho más cárnicas, que meten muchos más kilos, pero la verdad, y está demostrado por estudios, la calidad de la carne no es como la otra. ¿Es mala? No es mala. Es diferente. Es carne más magra, sin mucha grasa, sin mucha infiltración, no tiene las mismas condiciones ni los mismos sabores. ¿Por qué? Porque la raza rústica es la raza rústica aquí y en Roma. Aquí y en Roma. A ver, ¿qué nos ponen por aquí? No es cuestión, dice Marian, no es cuestión de ciudad, es cuestión de que hay gente que se mete en todo sin tener ninguna noción. Actualmente hay mucha incultura de cualquier tipo. Efectivamente, Marian, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Hay mucha gente de la ciudad que ama la naturaleza y que tiene derecho a venir a disfrutar los fines de semana de los montes, de los espacios naturales protegidos. Pero también es cierto que tiene que respetar, que tienen que respetar lo que hay en los pueblos, la forma nuestra de vivir, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Les voy a contar lo que me ha pasado esta tarde, que he tenido una zalagarda, he tenido una zalagarda con unos que, bueno, que me han puesto, pero me han puesto nerviosísima, ¿eh? Y les he tenido que hasta vocear, porque, vamos, me ha parecido un descaro, un despropósito y una vergüenza. Bueno, estaba yo preparando, a ver si pongo aquí el móvil en algún sitio, aquí, a ver aquí, sí, vale, a ver si se aguanta, se aguanta, sí se aguanta. Bueno, os voy a contar lo que me ha pasado, lo que me ha pasado esta tarde. Bueno, esta tarde yo estaba en la, estaba en el corral de casa, bueno, pues preparando, preparando el, el membrillo que os he enseñado hoy a hacer membrillo, que nos ha quedado, que nos ha quedado espectacular el membrillo, aunque la batidora ha decidido decir que no trabajaba más. Bueno, pues estoy preparando el membrillo y de esto que veo que pasa un coche desconocido, que pasa un coche completamente desconocido por, por la puerta de casa. Bueno, yo estaba a lo mío, estaba enseñándoos cómo se hacía tal y cuando hemos cortado el vídeo pues me he asomado a ver quién era el coche, porque el coche había aparcado un poco más abajo donde los contenedores de basura. Bueno, y de repente veo en el prao, en el prao que tenemos un nogal que ya se están cayendo las nueces, veo a dos chicos, un chico y una chica con una bolsa cogiendo las nueces y les doy el alto ¡Ey! ¿Qué hacéis? No, aquí cogiendo unas nueces, digo, ¿y esas nueces son vuestras? No, están aquí en el campo, pero ¿no veis que están en un prao? ¿No veis que el árbol está dentro del prao? ¿No veis que ese, esas, esas nueces tienen dueño? No, bueno, pero están aquí en el campo, vamos a ver, a ver, y están en el suelo, digo, hombre, es que ya no faltaba más que te subieras al árbol a coger las nueces. ¿Otra más gorda? Bueno, pues todavía se me ha puesto jaque, todavía se me ha puesto jaque el chavalito, eso sí, camiseta aprieta, gafas, música, música en el coche a tope, digo, pero bueno, este jaque, ya cogí la vara de avellano, que la llevo siempre, por si acaso, y ya le digo, mira, arranca del prao, digo, porque como tenga que usar la vara de avellano, vas a andar ligero, vas a aparecer en Santander, pero a la voz de ya, no, no, y todavía se me volvía, digo, deja esas nueces ahí, digo, que esas nueces no son tuyas y tal, no, bueno, pero vamos a ver, a mí no se me ocurre, a mí no se me ocurre ir a una ciudad, ir a una ciudad, y ver la puerta de una casa abierta, meterme dentro de la casa, y como está abierta la puerta, pues entro, pero, ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? Y otra cosa que pasó este verano, aquí nosotros sí que tenemos la suerte de que viene el panadero todos los días a la puerta de casa, entonces, ¿qué hace la gente del pueblo? Pues la gente del pueblo, dejamos la bolsa puesta, y el panadero ya sabe, el pan que queremos cada uno, y nos deja, pues la barra de pan, nos deja la torta, nos deja lo que, bueno, pues lo que cada uno consuma, me cago en diez, y que habían venido unos turistas, no a mi casa, a otra casa, habían venido unos turistas, y que nada, y que todos los días cogían el pan a una vecina, y ya un día, claro, y la vecina, oye, no ha pasado el panadero, y le decía al panadero, pero, oye, que no me has dejado el pan, pero que sí, que sí, que te he dejado el pan, pero bueno, es que la bolsa está vacía, cuando voy a coger el pan, no aparece la bolsa, bueno, pues hasta que nos dimos cuenta que unos buenos turistas, que tenían pan gratis todos los días, y nada más, y no se respeta nada, y eso, y eso sí que, y eso sí que no puede ser, y eso hay que pararlo, y hay que denunciarlo públicamente, o sea, hay que tener un poco de respeto, hay que tener un poco de respeto a la gente que vive en los pueblos, porque, pues, cuente, bueno, vale, hay gente, hay gente que se dedica a recoger esas nueces, para venderlas, y tener al final unos ingresos, y llevan cuidando, y llevan cuidando, pues, el, el nogal todo el año, para que vengan dos jetas, con gafas arriba, música a tope, en plan guay, tipo, bacaladitos, de estos, y que te atropellen en tu propiedad, en tu casa, eso es completamente insostenible, bueno, y ahora que somos 1.034 personas en línea, os voy a contar otra cosa, que, que está pasando, el día 7, va a haber una manifestación de cazadores, en Cataluña, bueno, ya sabéis, las polémicas que hemos tenido, por esa mal llamada ley de bienestar animal, que, bueno, pues, que nos han atropellado, en todos los sentidos, bueno, pues, como la ley de bienestar animal, se les ha quedado corta, a los catalanes, ahora han decidido hacer una ley de bienestar animal, para ellos, porque son los divinos del mundo, las cabezas pensantes del gobierno de Cataluña, y han hecho una ley, están tramitando una ley, que pone en una situación muy crítica, muy crítica a los cazadores, y me llama mucho, y me llama mucho la atención, cuando en Barcelona, vemos cientos de vídeos, como los jabalís están bajando a la ciudad, estamos viendo como los jabalís bajan a comer a las papeleras, que hace falta un control poblacional urgentemente, porque además el jabalí es portador de enfermedades, de ese reservorio de enfermedades, que nos pueden afectar, que nos pueden afectar a los humanos, y este gobierno, el gobierno de Cataluña, se ha tirado el monte por montera, y ha decidido, y ha decidido, ni más ni menos, hacer una ley, que no prohíbe la caza, pero pone unos condicionantes, completamente imposibles de cumplir, para que los cazadores catalanes, puedan hacer ese control poblacional del jabalí, en principio, en el mes de febrero, cuando se sentaron a hablar con ellos, les dijeron que les permitían tener 20 perros, y diréis, joder Marta, 20 perros, bueno, pues ahora la ley ya contempla 14, y dicen, joder Marta, 14 perros, pero yo ahora os explico, tres perros viejos, que no pueden salir a cazar, que el cazador les tiene en su casa, garantizándoles un final de vida, digno, adecuado, con todas las garantías, de bienestar animal, tres menos, tenemos por otro lado, la perra, que está paría, y la perra, que está en celo, ya van cinco menos, tenemos algún perro, que puede estar enfermo, vamos a poner, seis menos, y luego, pues alguno, alguno que sea jovencito, que todavía no pueda cazar, que esto suelen ser normalmente, tres, seis y tres nueve, a catorce, van cinco, y con cinco perros, no se puede salir, a cazar el jabal, esa es la realidad, luego quieren imponerles, en diferentes ciudades, les imponen una tasa, de 40 euros por perro, yo no entiendo eso, de la tasa, pero me parece, completamente, increíble, que haya que pagar, 40 euros al año, por tener un perro, en una ciudad, yo no sé si es que les paga, no sé si el gobierno de Cataluña, les paga el, les paga el, el pienso, y luego, otra de las cosas, que les piden, es para ya, para ayer, para antes de ayer, ya, tener unas perreras, unas perreras habilitadas, que más bien, parece un hotel, y a mí me, y a mí me indigna muchísimo, esto, cuando hablamos, de bienestar animal, porque a mí realmente, lo que me importa, es el bienestar, de los seres humanos, también el de los animales, ya lo veis, como están los animales, de la granja, pero hay muchas personas, en este país, sin techo, hay muchísimas personas, en este país, que no tienen la posibilidad, de comer un plato de comida, ni comer proteína animal, porque no llega la burra al pesebre, y porque no pueden, y nos estamos preocupando, de hacer perreras para perros, exigir unas condiciones, que parece más un hotel, de cinco estrellas, que un habitáculo, para el bienestar de un perro, pero no nos preocupamos, de las personas, que vemos cada noche, en las ciudades, durmiendo en la calle, en condiciones lamentables, con frío, con viento, con agua, con nieve, pero estamos preocupados, por los perros, por las perreras de los perros, por cobrar una tasa, para poder tener un perro, o sea, estamos perdiendo el norte, y nos extinguimos, como especie humana, pero, y todas estas cosas, pues las tenemos que contar, las tenemos que denunciar, además han hecho, varias manifestaciones, en Cataluña, es sorprendente, es sorprendente, que no sabíamos nada, yo me he enterado, porque me han llamado, un montón de ganaderos, contándome, el problema, o sea, de ganaderos, no perdona, de cazadores catalanes, contándome el problema que había, pero, realmente, no ha salido en las televisiones, y me lo decían ellos, dice, hemos parado un montón de ciudades, nos hemos manifestado, somos una pila de gente, en contra de esta ley, que nos quieren imponer, en Cataluña, pero no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, que ha venido, ni un solo medio de comunicación, ni un solo medio de comunicación, a cubrir nuestras manifestaciones, entonces, bueno, pues nos han pedido, auxilio a la gente, que tenemos un poco de visibilidad, en las redes sociales, para denunciar, públicamente, lo que quieren hacer, y esto, no es una cuestión, que pasa solamente, en Cataluña, acordaros, de la ley de bienestar animal, que sacaron hace años, en La Rioja, y que todos decíamos, pero si es un sinsentido, si no tiene sentido, pero si es una barbaridad, lo que van a aprobar en La Rioja, pero va, como era en La Rioja, daba igual, pero luego la aplicaron a nivel nacional, y claro, como la aplicaron a nivel nacional, ya nos apretaba nosotros el zapato, y salimos toda España a la calle, pues esto, es lo mismo, empiezan, por una comunidad autónoma, y van a seguir, por otra, por otra, por otra, y por otra, y si no han podido, incluir a los perros de caza, en la ley de bienestar animal, van a sacar, una ley, en las comunidades autónomas, o al final harán una ley especial para la caza, para comprometer esa actividad cinegética tan importante, y yo no sé si lo sabéis, y a mí me gusta contarlo, los seres humanos evolucionamos gracias a la caza, nos tiramos de los árboles para cazar y para recolectar, y así fue cuando nos desarrollamos, porque gracias a la proteína animal, nuestro cerebro se desarrolló, y hoy somos intelectualmente lo que somos, gracias a la proteína animal, por mucho que quieran prohibir, y por mucho que nos quieran prohibir comer carne, por mucho que quieran que comamos gusanos, por mucho que quieran que comamos plástico de laboratorio, el ser humano necesita la proteína animal, para estar en condiciones, que comer mucha proteína animal es malo, claro, lo mismo que beber mucho vino es malo, lo mismo que comer mucho pescado es malo, lo mismo que comer mucha fruta es malo, todo en exceso es malo, pero todo en su justa medida es saludable, y es bueno, y es como Dios manda, de hecho tenemos nuestra dieta mediterránea, que es patrimonio de la UNESCO, nada más y nada menos, donde se contempla el consumo de proteína animal, y donde se contempla el consumo, como una de las dietas más saludables del mundo, pero aquí tenemos cuatro iluminados, cuatro vividores, que están ocupando despachos, y que nos quieren comprometer, y que ya quieren que, o sea, ya ellos, ya ellos deciden lo que tenemos que comer, yo a toda esa gente que está en los despachos, que no tienen idea del rural, que no tienen nada de idea de los animales, que no saben diferenciar un corzo de un rebeco, que no saben diferenciar un cuervo de una hurraca, o que no saben diferenciar el herrerillo del carbonero, les daría un consejo, les daría un consejo, que se preocupen del bienestar de las personas, que se preocupen de todas esas personas que no tienen para comer, de todas esas familias que no llegan a fin de mes, y de todas esas personas que están sin techo, de eso es de lo que verdad, de verdad, nos tenemos que preocupar como humanos, como personas responsables, como personas racionales, como personas éticas, y con una cosa que se llama la moral, y la ética, que en este país empieza a escasear, pero muy mucho, así que esta es mi reflexión de esta noche, desde aquí, mi apoyo, por supuesto, mi apoyo, por supuesto, a los cazadores de toda España, pero en especial ahora mismo, a los de Cataluña, que están viendo cómo se ve comprometida su actividad, y cómo se ve comprometida, con una ley absurda, que compromete la tenencia de animales, de tal manera, que en el momento que no tienes los perros para poder cazar, pues al final, no vas a poder ir a cazar, y esto es así de sencillo, y veremos algún día, veremos en las noticias, un titular de prensa, que diga, que un jabalí atacó a un niño en un parque infantil, y lo vamos a ver más pronto que tarde, lo hemos visto en Cantabria, como un jabalí atacó a una señora que estaba en la huerta, y la mandó al hospital universitario Márquez de Valdecilla, por la gravedad de las heridas, y la gravedad del ataque, y lo vamos a ver, sin tardar, y lo llevamos diciendo, mucho tiempo, y en la caza, la caza controlada, como hace esta gente, y como hacen todos los cazadores, la caza controlada, es buena, lo primero, para garantizar la salud pública, lo segundo, para evitar accidentes y muertes, porque la caza, o sea, la caza no, los animales, la fauna salvaje, produce accidentes, y hay gente que se muere en accidentes de tráfico, con diferentes especies, es buena, para la salud pública, porque es una manera de controlar los reservorios, como la brucelosis, o la tuberculosis, que porta diferentes especies de fauna salvaje, es buena, para, es buena para comer, la caza, es una carne, muy buena también, para comer, lo que pasa es que ahora, con todos estos progres, y demonizando todo lo que huele a pueblo, pues al final nos quieren hacer pensar, que la caza es mala, no, la caza es buena, lo mismo que es buena la carne, lo mismo que es buena la agricultura, lo mismo que es buena la pesca, son el sector primario, y por eso debemos de hablar alto y claro ya, y dejarnos de tonterías y de sandeces, lo mismo que lo de la protección del lobo, que estos días está en el candelero, la protección del lobo, fue una auténtica barbaridad, de una señora ecologista, que llegó a un ministerio, el ministerio de transición ecológica, y reto demográfica, esa es la realidad, y por culpa de esa señora, hoy se están cerrando un montón de ganaderías, tanto en Cantabria, como en Asturias, como en Galicia, como en Castilla y León, no lo podemos permitir, el lobo, sí, lobo sí, pero, ¿dónde pueden estar los lobos? ¿Cuántos puede haber? Y un control poblacional en serio, eso de intervenciones quirúrgicas, eso es un cuento, y eso no es efectivo, aquí todos tenemos que vivir, toda la vida vivió, toda la vida se convivió, y toda la vida se vivió con la fauna salvaje, pero siempre de la mano de los cazadores, que son nuestros aliados, otra cosa que se quejan muchísimo, el problema que tenemos con los conejos en España, los agricultores no les dejan nada, no les dejan absolutamente nada, se lo comen todo, pero no se puede tocar un conejo, pero bueno, ¿pero dónde vamos a ir a parar? El conejo se comió toda la vida, y el conejo habrá que seguir comiéndole, y el conejo habrá que seguir cazándole, y donde hay una plaga, hay que poner un remedio, porque cuando una persona en su casa, tiene una plaga de ratas, o una plaga de cucarachas, o una plaga de algo, pone remedio, pues lo mismo en la naturaleza, tenemos que poner remedio, y aquí hay una cosa clara, que en el momento que el hombre mete la mano, en la cadena trófica, ¿sabéis lo que hace la cadena trófica? Se desestabiliza completamente, hace poco estaba hablando con unos amigos, y en palmo con otro tema, ya sabéis que ahora, se está produciendo en los montes, en los montes de España, la berrea, es cuando se produce ese choque, entre machos, para marcar el liderazgo de la manada, en los venados, en los ciervos, y me decían los que suelen ir a disfrutar de la berrea, pero Marta, ¿no queda un corzo? Aparte de la enfermedad hemorrágica, que les ha afectado también muy mucho a los corzos, me decían, ¿es que no queda un corzo? Y le digo, claro, ¿cómo van a quedar los corzos? Se les ha comido todos el lobo, y al otro día me decía un cazador de liébana, un buen libaniego, y además un tío, muy inteligente, cazador de toda la vida, dice, hoy se me ha roto el alma, ¿por? Dice, he visto un, he visto un, ahí, ¿cómo se dice? Bueno, que había visto 30 o 40 venadas juntas, dice, y ninguna traía cría. ¿Qué es? ¿Que las venadas no han parido? Sí, sí, las venadas sí han parido, claro que han parido, pero los lobos no han dejado nada, así que, en esa situación, en esa situación estamos, bueno, nos saludan desde el hospital, a ver, nos saludan desde el hospital Juan Carlos, nos saluda desde el hospital Juan Carlos, que está todavía ingresado en ese hospital de Urense, así que un beso enorme para todas las personas hospitalizadas, y también para Curro, para nuestro amigo Curro, que le conocéis, que, bueno, pues que lamentablemente hoy le ha tenido un incidente de salud, le ha dado un ictus, pero esperemos que se recupere prontísimo, prontísimo, porque es un hombre entrañable, entrañable al que aquí en esta casa se le quiere muchísimo, y esperemos que pronto esté otra vez recuperado, esté fuerte, y lo podamos celebrar, lo podamos celebrar en su compañía, porque la verdad es que es un hombre maravilloso, así que a todas las personas hospitalizadas, un beso enorme, y un abrazo por parte de la ganadería Valdelmazo. Bueno, y me voy a ir despidiendo, porque mañana tenemos que madrugar, recordar que mañana estamos en el mercado, en Astillero, para todas las personas de Cantabria, que tengáis posibilidad, acercaros a ver ese mercado, ese mercado de granja en granja, esos 25 granjeros que vamos a estar ahí, con nuestros productos agroalimentarios, desde vinos extraordinarios de la tierra, los orujos levaniegos, los quesos picones, los quesos de tres viso, estarán también los queseros de la costa, estaremos los productores de carne, estará nuestro cocinero Antonio Vicente, y nos lo vamos a pasar muy bien, hay cinco catas programadas con quesos de la tierra, con vinos de la tierra, para los amantes del queso y del vino, tenemos un concierto al mediodía, mañana, y podéis pasar, y luego un montón de actividades, un montón de charlas, un montón de actividades, Paco, efectivamente, el maliaño, no he dicho maliaño, en el parque de Cross de Maliaño, igual he dicho otra cosa, bueno, pues lo he dicho amigos, desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo, porque somos rurales, porque somos reales, porque nos vamos a convertir en la resistencia rural, porque no vamos a ceder, a los grandes poderes económicos, que quieren acabar con el sector primario español, os deseo a todos, que tengáis una feliz noche, y recordad, que sin vacas, no hay paraíso. ¡Gracias! ¡Gracias!